A nadie extraña ya encontrar la Plaza de la Constitución una mañana de fiestas, repleta de gente con ganas de pasarlo bien bailando zumba y vistiendo camisetas de color rosa. Y es que San Sebastián de los Reyes ha celebrado por tercer año consecutivo una maratón de zumba solidario en apoyo a la investigación contra el cáncer de mama, una iniciativa que pretende concienciar sobre la importancia del ejercicio físico para prevenir la aparición de esta enfermedad. Por un lado, concienciar a la sociedad en la importancia de hacer ejercicio físico y de conservar un peso más o menos ideal como prevención de muchas enfermedades y en concreto entre ellas el cáncer de mama. Y el segundo objetivo es el poder obtener financiación para la realización de nuestros estudios y en concreto en este caso un estudio que se llama EPIC en el que queremos estudiar las razones del porqué el ejercicio físico ayudan a disminuir el riesgo de recaída de un cáncer de mama. La participación en el zumbatón es gratuita, contribuyendo cada cual con una donación que se puede depositar en las huchas del stand de Heicam, grupo español de investigación del cáncer de mama. Había ganas de pasarlo bien. La lluvia del día anterior dio paso a una mañana por momento radiante y los vecinos y vecinas tenían muy claro que bailar y hacer ejercicio es la mejor manera de prevenir la obesidad, uno de los factores de riesgo del cáncer. A pasarlo muy bien, bailando zumba, que me encanta, y apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Muy bien, estupendo, luchando contra el cáncer, sea de mama o de lo que sea, bailando. Contra el cáncer y al final, pues aparte de juntarte con las amigas y puedes ayudar un poco, pues genial, pasar un buen momento, con una buena causa. ¿Os parece una iniciativa como esta? Muy buena, se tendría que hacer muchas más veces. El zumbatón se confirma como una cita imprescindible en las fiestas de Sanse, debido al éxito de participación de decenas de vecinos en cada edición celebrada. Su presencia y sus donativos permiten que los beneficios obtenidos en esta mañana vayan dedicados a la investigación del cáncer de mama por parte de GICAM, cuya sede se encuentra en San Sebastián de los Reyes y que cuenta con una red de 780 investigadores por todo el país.